Bueno, la verdad que es una felicidad enorme estar en este club, en el mejor equipo del mundo. Es una felicidad, como digo. Quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad, por seguir acá. La verdad que es tremendo. A toda mi familia que siempre me apoyaron desde un principio, a mis padres, a mi mujer. La verdad que me emociono un poco porque pasamos por muchas cosas. Aplausos Lograr esto es muy importante para nosotros. Agradecer al club, a ustedes, por todo el apoyo desde el principio cuando llegué. La verdad que estoy muy contento. A todo el cuerpo técnico que tuve desde un principio también. Toda la gente que me apoyó, que apostaron en mí. Llegué a un club que tenía un estilo diferente, una manera de jugar diferente. Que al principio costó, pero con mucho trabajo y con toda la gente que apoyaron, pude lograr estar acá. Hoy estoy firmando mi contrato con el primer equipo y la verdad que es una satisfacción a todos mis compañeros que siempre me están apoyando y me ayudaron en todo este tiempo. Y nada, la verdad que estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo. Gracias. 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 Gracias.